En la Secretaría General Regional interpuse una denuncia en contra de las autoridades municipales de Pablo Gutiérrez de la Zarrú por la difamación de esta persona donde vino a insultarme con gritos. De las palabras a los hechos, el dirigente encarmen del Frente Campesino Independiente, Emiliano Zapata Alfresíes, Rodolfo Marín Hernández, acudió ante las instancias competentes al temer por su vida y la integridad física de su familia por la represión del alcalde panista de Carmen. Hago responsable a Pablo Gutiérrez de la Zarrú de lo que me suceda a mí y a mi familia porque pues estoy viendo que este presidentito pues ya no ve la forma en que me quiera quitar de esta manifestación. Está utilizando gente, gente pues que se vende al mejor precio porque pues tiene, esa es la forma del presidente municipal de resolver los problemas. Él no quiere nada con la gente del pueblo, él únicamente apoya a la gente empresaria, a las personas que le dejan dinero. Para el dirigente del Frente Campesino Independiente se trata del peor presidente que ha tenido el municipio. El cambio que él decía que iba a haber en Ciudad del Carmen es contrario, ha sido uno de los presidentes más corruptos, más soberbios, más sinvergüenzas que ha tenido el estado de Campeche. Y ante tanta discriminación reitera la amenaza de realizar huelga de hambre al tiempo de lamentar la actitud e ineptitud del municipio panista. Es lamentable que este presidente que en lugar de usar el diálogo para pues llegar a acuerdos con las organizaciones civiles esté usando.